Escucha la conversación entre Jean, Bruno y Jan. Jean, Bruno y Jan preparan una exposición para el colegio. La exposición debe tratar sobre un juego al que jugaban tus padres o abuelos cuando eran pequeños. ¡Chicos! ¿Sobre qué juego haremos la exposición? No lo sé, no se me ocurre ninguno. ¿Te acuerdas, Jean, del juego que una vez nos enseñó el abuelo? Sí, se llamaba Cabeza de Dragón. Suena interesante, ¿cómo se juega? Se necesitan como mínimo 10 personas. Los jugadores hacen una fila y cada uno se agarra al compañero que está delante, formando el cuerpo de un dragón. El primero hace de la cabeza del animal y el último es su cola. El juego comienza cuando la cola del dragón grita ¡Un, dos, tres, dragón! Entonces, el niño que hace de cabeza del dragón corre para intentar pillar la cola sin que los demás se suelten. Si lo consigue, gana un punto. Por el contrario, si la cadena se rompe, no obtiene ninguno. En ambos casos, el jugador que hace de cabeza de dragón pasa al último lugar de la fila y el siguiente jugador se convierte en la nueva cabeza del dragón. ¡Me gusta el juego! Vamos a preparar la exposición y después jugamos.